Cuando los invitados al programa no se presentan a tiempo, una severa maldición en forma de caspa los acompaña durante los seis meses siguientes. Escucha. De nuevo en la mañana. Son las 8 y 30 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por La Mega. Nuestro invitado de hoy es Erconde del Guacharo. Yo mismo traigo mis aplausos por si acaso. Tus aplausos, tus películas, todo. Mira, te sorprende la elegancia con que nos acompañes esta mañana. ¿A dónde vas tú? Bueno, el que va a pedir prestado tiene que ponerse acorde con la ocasión. Por eso es que tú siempre andas en franela porque tú estás bien. Ya tú no tienes... Yo me he acostumbrado a vivir con lo que tengo, con mi gallinero vertical y con todas esas cosas que el presidente recomendó hace tantos años. Mira, ¿cómo estás tú, Ali? ¿Qué tal la película? Bueno, estamos muy bien, muy contentos, muy agradecidos por estar aquí de cuerpo presente. Aquí me estás escuchando en todo el mundo. En todo el mundo. Worldwide. En todo el mundo, Worldwide. Worldwide, bueno, me siento muy contento. Y además estoy muy contento de que estés aquí con nosotros porque la última vez... Hace unos años tú estabas en México, entonces transmitías de allá. Entonces me parecía eso tan informar. Tú no tapas esos trotes. Es verdad. Ya, ya, ya. Y sufro el umbago ahora. ¿Tú puedes creer? Sí, ya, ya. El umbago, oye, yo. No, que usted es umbago. Cuando se solía ser un sujeto tan flexible. Mira. Bueno. ¿Cómo le va la película? ¿Ya tiene cuánto tiempo? ¿De estrenada? La película tiene dos semanas en cartelera. Alcanzamos ya la astronómica cifra de doscientas mil personas. Doscientas mil personas. Doscientas mil personas. Y solamente me faltan ochecientas mil para llegar al millón, que es el puerbucho y que es la meta. Es la meta, porque en la anterior película fueron más de setecientas mil personas. Sietecientas mil personas. Y fue bastante... Fue un reto, fue un reto. Entonces, claro, como tuve algunos pelones, sobre todo la inclusión de Luis, que le quitó mucho. No, no. El cura no se callaba y cuándo le era casada ni nada. Pero eso fue culpa mía. Eso fue culpa mía. ¿Cómo de esto se le perdió a mi Luis? Perdón, 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 perdón. Bueno, entonces metimos setecientas mil personas. Entonces, ahora esto ha sido a revés. La gente era boca a boca. La gente va a verla y luego se lleva a su familia. Es la primera vez que tenemos en una película venezolana a dos actores de la talla de Chávez y este muchacho Capriles. ¿Cómo es eso? Los dos salen. ¿En la película? Hacen un cameo. Tardamos para convencerlos porque no querían. No, yo quiero grabar primero. Yo quiero grabar primero. No lo grabó al mismo tiempo. Pero al final lo grabé en distintas maneras, en distintas horas, para no chocar con los comandos de campaña. Y están ahí el presidente y Capriles, el aspirante. ¿Y María Bolívar no tiene una participación? No, porque ella era cuando ha llevado los panes. ¿Qué pasa es que con los dólares no? Porque la panadería de ella queda en Miami. O es panadería Miami. Miami se llama la panadería. O sea, con Y de Yuca. En el sur, exactamente. Este es un buen ayudadito porque yo no me acuerdo bien. Mira, escúchame. Conde, fíjate. Este es un sujeto, Pierce Brosnan, quien hizo, interpretó al 007 durante muchísimos años. Una buena temporada. La semana pasada dijo, declaró, que la sombra de la gente 007 lo va a perseguir por siempre. Tú no temes que eso te pase a ti con el Conde Bond. Yo lo que quiero es que me persigan las muchachas que trabajaron en el Conde Bond. Fíjate yo con una sombra. Para el Conde va llorando. Tú con una sombra no haces nada. Claro. Sí, entiendo. Continúa. Ok, mira. Tú sabes que hay muchas cosas que... Casualidades. Cosas causísticas. Que nosotros firmamos, cuando sale la película de Fallen... ¿Cómo es? ¿Cuál? La nueva. Este... De James Bond. Skyfall. Skyfall. Es la nueva de James Bond. Yo acabo de salir de Yare, no sé de qué estás hablando. James Bond. James Bond. Ah, tú eres el niño guerrero. El niño peleón. Mira, entonces nosotros firmamos en Hong Kong con mucho esfuerzo. Y la nueva de James Bond se firmó en Hong Kong también. Con mucho esfuerzo no, con mucho real, viejo. Sí, ellos... De hecho, otra coincidencia. Ellos firmaron en inglés. Y nosotros también. Ah, sí. Eso es una... Claro, con su title. Ahora, fíjate. Digamos, la primera película, la del Ercón de Jones... John, se escribe John, pero se pronuncia John. Exactamente. Fue hace un año. Y generalmente, la historia que uno siempre sabe, todas las películas demoran. Oye, dos, tres, cuatro, el tinte de la fama. Una donde salía Luis fueron... Trece años. Trece años. O sea, demoran muchísimo. Ahora los tintes son más rápidos. Claro. Independientemente. Pero, ¿cómo produces tú una película en un año? ¿Cuándo tenías el guión? ¿Cómo fue? ¿Y por qué tan pronto? Es forzado, es forzado. Oye, pero no hinchaste, Víctor X. Es forzado, pero tú sabes que... ¿Quién te obligó? Ajá, ¿cómo por qué fue esa meta? Reventando la taquilla. Entonces, ustedes son Víctor X. ¿Este es Víctor X? Sí, ¿de qué está acá? Bueno, mira. No, no, nosotros... Eso es la ventaja de tener un cine independiente. Porque este cine independiente de... Cuando tú haces cine independiente, tú manejas tu presupuesto. Cuando tú haces cine subsidiado, tienes que esperar que te aprueben el guión y todas esas cosas. Entonces, el ser independiente me da mucha libertad. Aparte de eso, que estamos comercializando la pantalla. Nosotros metemos vallas digitales dentro de la película, manipulamos el producto y todo eso. Y eso va apagando, en cierta forma, algunas cosas. No es Lapa, pero tampoco es mala caseta. Mira, ahora te pregunto. En la historia de El Conde Bond, ahí tiene también sus armas especiales, tiene un laboratorio donde... Claro, pero todo adaptado a la idiosincrasia de nosotros. Por supuesto. Que la gente dice que esa me la subsidió Mendoza, porque ahí lo que sale es Arepa. Arepa Bomba, Arepa Dominó. Fíjate, James Bond es el doble cero siete, que el doble cero significa que tiene permiso para matar. O sea, puede matar sin ningún tipo de responsabilidad. Y él está al servicio de la reina de Inglaterra. ¿Cómo es la situación del Conde Bond? Y de mí, yo también. Y de you. Claro, pero fíjate tú, yo soy cero cero siete y pico, con licencia para bailar. Ah, para bailar. Ah, sí, que significa ni pico. Claro, chico, claro. ¿Y tú trabajas para la reina de Inglaterra? Yo trabajo para la reina de Inglaterra, de hecho, me condecoran. Porque yo salgo a Inglaterra y a los estados. Obama también sale en la película. Pues ser. Me felicita, él dice. No, cuando sale, se encadena para ahí, la Casa Blanca manda. O sea, en vez de salir un caballo, sale el águila. Y entonces. Y el proceso es Ban Ki-moon. No, Ban Ki-moon no pudo ir esa vez. Pero Obama le manda felicitaciones a la reina por la misión cumplida. Y abrazos a Chujito. Chujito es el personaje mío. Y sale también, aparte de eso, los transformers me pidieron el favor de que los metieran en la película. Y sale un transformer hecho en Venezuela. Entonces, ¿firmaste en la Libertador o qué? No, no, no. Eso no quisieron trabajar porque como es clase A no pude meter los transformers de la Libertador. Trabajate con los muchachos estos que hicieron. El metro de Caracas. El metro de Caracas. Son unos genios esos muchachos. Son unos genios. Lo que hicieron la pieza de transformers para el metro de Caracas. Ellos fueron los que construyeron el metro de Caracas. No, 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 no. Esa gente no existe. Ahí está la topa, la topa Juana. Que está ahorita abriendo el surco este hueco nuevo. No, la van a operar para ver si ve. Mira, esa topa es ciega. Mira, pero ven acá no. Pero a los cineastas tú le dices, es rentable hacer cine. Claro, es rentable siempre cuando tú recuperes. Por eso es que el trabajo mío empieza el día del estreno. Y entonces tú me ves por todos lados, por todas las emisoras, jalándole a las productoras para que me traigan para acá el programa y todas esas cosas. Porque hay bastante, pero es que hay mucha manteca para freír dos niemas. A ver que queda carne en ese gancho. Esa es mucha manteca para freír dos niemas. Mira, que verdad. Me ha robado las palabras de la boca, cómplica. Mira, ya fuiste al canal 8 a promover la película. Bueno, estoy pidiendo cita. Porque tú sabes que el que... ¿Tú sabes dónde te veo yo promoviendo esto? En 200. O con Mario Silva. O con Mario. Mario Silva. Sí, sí, sí. O en la mañana. Lo normal sería eso, que nosotros los artistas, o que tuvieran políticos de todo el mundo, que vaya también al canal 8. Claro, claro. Lo que pasa es que... Dicen de todos. Claro, pero de todos ellos. Sí, sí, sí. 20 años aquí no pierde la gente. Yo creo que lo hace como gancho sexy. El día que lo pierda se va. Sí. Para que lo recuperen y luego vuelven. No, lo que pasa es que el canal 8 está bravo conmigo, porque yo te bravo con ellos, porque yo digo en los shows que ahí no hay ni un muertico, ni un accidente, ni un atraquito, nada, nada. Bueno, cierto. Y en los otros canales hay de más. Entonces necesitamos un equilibrio. Sí, ¿verdad? Por eso metí a Chávez, a Transformers, a Obama. Metí hasta a Orlando Urdaneta, que es una aparición especial. Ah, sí. ¿Qué hace Orlando Urdaneta? A Arturito. Él es... Ay, sí, ay, sí, ay, sí. El cómic. Mira, mira. No, él hace el papel de Mr. X. Y viera la reacción de la gente cuando aparece Orlando. Bueno, lo tuvimos que grabar en Miami, porque no me lo podía traer para acá. Claro, claro. Cuando volvamos a hacer lo mismo de siempre, Orlando va a venir para acá a firmar. Qué bueno, qué bueno. Mira, y participaciones especiales. A ver. Levi Roser hace el papel de un transilvánico, un muchacho que nació en Transilvania, y es jefe de la británica High School. Es importante que se aclare este punto, porque Levi Roser fue mi informador como actor, y entonces me tocó dirigirlo, y me cobré todas las que él me hizo. Ah, mira. La venganza es dura. Sí, deliciosa. Las chicas Bond son preciosas. Están buenas. Y está la campeona mundial de caras de la china, Joana. Ah, Joana Sánchez. Y me caigo a patar con ella. No puede ser. Y al final la mato, al final la mato. ¿Qué es eso? No, papá, yo no soy el protagonista. Y los muchachos de Transformers han hecho una escena a lo volver al futuro, muchachos, que bueno. Yo la veo y la veo y siempre me río. Eso es impresionante. Y todo hecho aquí con talento venezolano. Joana Sánchez. Oye, y Laura Chimaras. Laura Chimaras, bueno, que eso es lo que te da a mi amor, papá. Ajá. Mira, ¿qué país visitaste en la filmación? Bueno, este fue de bajo presupuesto. Estuvimos en Moscú, en la Plaza Roja. Ahí nos iban a meter presos en la Caja B. Sí. Ajá. Porque ahí no se puede grabar. No, no se puede grabar. La Caja B 6 solvió hace 10 años. No, no, pero bueno, pero quedó un círculo. Quedó un círculo. Pero no puedes grabar ahí. O sea, mi hermana fue de turista y aparecieron los señores de civil diciendo, señores, no puedes sacar esta foto aquí. No, pero no pueden y no sé de dónde salen los chicos. Y bienvenida a Moscú. Sí, exactamente. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Bueno, me botaban de una esquina y me tiraba para la otra. Y así iba. De aquí a que el tipo llegara y allá yo recogí a los macundales. Bueno, firmamos a 16 grados bajo cero. Que por eso es que... Y después nos fuimos a Londres, estuvimos en Portugal, en Madeira, Isla de Madeira. Y fuimos a Beijing y a Hong Kong. ¿Y ahora todo el equipo que te acompaña para la producción de la película? No, eso fue una firmación mochilera. ¿A quién te acompaña? Bueno, una mochila real para todo eso. Bueno, el gato hizo la... El gato roja, Alirio Roja hizo la cámara, el muchacho que trabajó en la hora cero. Es muy profesional. El gato hizo... El gato roja, Cheo Roja. Hizo la fotografía. Y así fuimos de lado en lado. En Miami, alquilamos un equipo allá. Y nos prestaron carro Formula 1. Bueno... ¿Halaste con Antonino? Yo no necesito tener real. No, Antonino no lo vi. Yo no necesito tener real. Yo busco los amigos con real. Y ando siempre con ellos. Y la gente, por asociación, cree que yo también tengo. Claro, claro. Lo que hay que hacer. Este es Erconde del Guacharo. La película se llama Erconde Bond. Ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana. Esta es la mega. ¡Gracias! ¡Gracias!